El día de hoy, el señor Romero de Chávez ya presenta su renuncia. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, El Defensor Sin Censura. Yo soy Fernando Carmona. Yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy vamos a estar platicando acerca de lo sucedido en Pemex, cómo fue que logró infiltrarse ahí la delincuencia organizada, cómo el Grupo del Golfo tomó el control y esto dio pie a esta red de huachicoleo, donde los líderes no son delincuentes cualquiera, sino que son delincuentes de cuello blanco y que han convertido a su líder sindical en uno de los hombres más millonarios de todo el mundo, no solo de México. Así es, el presidente López Obrador, como ustedes ya han de saber, esta misma mañana, en su conferencia de prensa, dio a conocer que Romero de Chávez no es más un trabajador de Pemex, como sí lo era hasta hace unas horas, que hasta tenía un permiso por varios años, hasta el 2024, con goce de sueldo, desde que se lo dieron a conocer, el presidente evidentemente ordenó investigarlo y ya fue separado. Pero aquí lo realmente importante es que vemos cómo esta sociedad huachiculera que penetró Pemex con el Golfo, pues son miembros además de Romero de Sáenz, el propio Cabeza de Vaca, quien pues otra vez sale salpicado justamente en esta situación que habrá de investigarse más a fondo porque en la nota que, bueno, en este reportaje que en su momento salió, que es de 2005, ya alertaba de lo que estaba convirtiéndose Pemex, pero pues en ese tiempo nadie iba a decir nada, ni iba a hacer nada, todo quedaba en una mera anécdota. Y lo peor es que en ese, o sea, todos sabemos que Pemex siempre ha sido un lugar donde, bueno, se ha prestado bastante para que absolutamente cualquiera de sus miembros, menos obviamente los obreros, pues lucren de manera desmedida. Y pues bueno, se podría creer que la delincuencia organizada estaba ahí precisamente con los trabajadores que de por sí les cobran cuota para subirse a trabajar por meses y toda esta situación, pero no creíamos que podían llegar a tanto a vender prácticamente los ductos porque no es que no se dieran cuenta que perforaban los ductos, no es que no revisaban, no es que los sistemas fallaban, no es que ellos mismos se hacían los sordos, los ciegos y los mudos, pues obviamente con unos milloncitos bien guardados y con todos los delincuentes que estaban ahí, pues la verdad es que es la verdad de asombrarse, ¿no? Entonces vemos la introducción de este reportaje en el empresario estadounidense Bill Flanigan, quien desde el 86 mantiene un proyecto legal con el sindicato de Pemex por una suma que llega a los 43 millones de dólares, presentó el mes pasado, en ese momento, en 2005, en Nueva York, una demanda apoyada con evidencias de que la empresa paraestatal y el sindicato petrolero se convirtieron, a partir del salinismo, en lavaderos de contratos y dinero de la delincuencia, específicamente del Golfo, y aseguró que si no llegaba a un acuerdo, pues ya se iba a ir con todo. Y entonces aquí sale mencionado un señor de apellido Cantú, quien además, aquí lo vemos, dice la demanda de Flanigan, se acusa insistentemente al contratista tamolipeco, Ramiro Garza Cantú, de enfungir como agente de Pemex y del sindicato, en operaciones turbias, entre ellas, la negociación de contratos con altos funcionarios, y el enlace con supuestos miembros del Golfo. Entonces, tenía que ser tamolipeco, podría ser hasta socio, o prestar nombres de cabeza de vaca, porque ya parece entonces, el hombre, era presidente municipal, de Reynoso, Tamaulipas. Y ya saben que les encanta, ¿no? Decir, no, yo no hice nada. No, pero su primo hermano sí, su abuelita sí, su mamá también, el sobrino de 18 años también, entonces, pues bueno, así es como se las gastan, y no me extrañaría, no me extrañaría que salgan nexos directos, con cabeza de vaca también. Por eso es que, en su momento, cuando empezaba la administración del presidente López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, presentó una denuncia, contra Romero de Shams, por lavado de dinero. La UIF ya trabaja en este caso, con autoridades de otros países, a fin de dar cuenta, con pareces fiscales, que pudieron ser utilizados, por el ex dirigente, del sindicato, petrolero, y que, por poco, le cuesta la vida, a nuestra compañera Sandy, quien hasta ahora ha estado bien, se ha reportado conmigo, hemos hablado, y sí, qué bueno que ya esté bien. No me extrañaría que por esta misma investigación, sucediera lo de Andorra, que de repente, pues congelan ahí, cientos de millones de pesos también, porque supuestamente, ahí estaba una de las partes, de los grandes ahorros, de varios del sindicato de Pemex. De hecho, ella fue la primera, que dio a conocer, que este tipo, estaba de vacaciones, hasta el 2024, ella fue la primera, que lo dio a conocer, y finalmente, es hasta hoy, que el presidente, lo hace de manera oficial, la salida, de Romero de Chávez. Así, era, en efecto, muy buen trabajo, de investigación periodística. Entonces, iba a estar, hasta, el 24, pero más, como trabajador activo. Patillo planteó, que eso sí, no podría, sostenerlo, que buscaban, mantenerlo en activo, porque, terminando nuestro gobierno, iba a regresar, a la dirección del sindicato. Ese era el plan, político. Eso sí, yo no lo puedo, afirmar. Lo que sí hice, fue, eh, indagar, sobre este asunto, y, eh, quiero informarle, al pueblo de México, que, a partir, de, el día de hoy, el señor Romero de Chávez, ya presenta, su, renuncia, es decir, deja de, deja de ser, trabajador activo. Me parece, uno de los grandes logros, porque, era una burla, como el mismo presidente, lo calificó, cuando, se lo dieron a conocer, eh, algo completamente, asqueroso, que, estuviera todavía cobrando, y de vacaciones. Lo peor, es que, despidieron, a uno de los encargados, a uno de los directivos, de Pemex, por habersele visto, en un desayuno con él, porque, según, ya no pertenecía, a Pemex, y pues, resulta que, no era el que no pertenecía, sino que estaba de vacaciones, nada más, ¿no? Y, aquí, está la colusión, con los huachicoleros, es ahí donde, el golfo, empieza, a ver que, ahí hay una minita de oro, para el futuro, en 2005, donde, en 2005, ya, empezaron a ver, que, podía haber, una gran, un gran nicho, de huachicol, y es precisamente, lo que se encargaron, de construir, con la complicidad, de este sujeto, quien, pues, tenía toda la información, de donde había aductos, por donde pasaban, donde, estaba, el mejor, el mejor territorio, para lograrlo, y es por eso, que, se le vincula, también, con la sociedad, entre Vicente Fox, quien, ya hemos dicho, tiene un rancho, donde había, una toma, clandestina, en cabeza de vaca, quien, decidió, expandir el negocio, a Guanajuato, y por eso, reclutó, a los de, Santa Rosa de Lima, para poder llevar a cabo, sus, tropelías, también, por eso, es que, se le denunció, por parte de Santiago Nieto, por las factureras, y aparte, por el tema huachicolero, que definitivamente, pues, tuvo, una gran ganancia, una fortuna, de casi mil millones de pesos, de lo que, se sabe, por la hora. Sí, porque yo creo que ese dinero, pues, tú sabes que, todo el tema del huachicol, no lo pagan, pues, en cuentas, no son propiedades, es dinero en efectivo, entonces, quién sabe, dónde tendrá este viejo, todo ese dinero guardado, y de cuánto, pues, sería esa gran suma, porque no creo que sean ahí, un milloncito, pues no, ¿verdad? Así es, entonces, pues, qué bueno que ya se largó, pero no nada más que se largue, sino que realmente también, se busca la manera de procesarlo, porque, pues, está muy padre que, así ya se le descubrió, ya se le separó, pero, nada más hasta ahí termine, y no pase el tiempo en la cárcel que se debe, es como si un ladrón llega, y golpea a los de una oficina, o los de una tienda, les roba, les causa un daño enorme, y ya nada más regresan las cosas, ya se puede ir, pues, eso no es así, también se le debe de procesar. Lo peor es que el huachicol en Guanajuato, ¿sabes cuánto estaban robándose por día? Más de 5.7 millones de pesos diarios, era la suma que se estaban robando, entonces, imagínense la cantidad, entre ellos, prácticamente les quedaba, más de un millón libre por persona, entre los grandes líderes, entonces, imagínense todo lo que nos han robado, desde 2005 al día de hoy. Así es, pues, Pame, ya nos vamos. Claro que sí, pues, los invito a que nos dejen aquí en los comentarios, lo que sé que ustedes opinen, también que nos ayuden comentando, y compartiendo este video, pero lo más importante, que se suscriban a este, de su canal, yo soy Pamela Ceballos, yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad, no será libres.